Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Di que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga todo si has dado oído Para que te cuentes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto De hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Quiero que bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Dos lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Dijo de su gusto exacto sobre este peligro Vas a provocar tus gritos Que te olvides que a besos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero para montarlo aquí tengo la fiesta Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga todo si has dado oído Para que te cuentes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto De hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube Quiero que bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby De hacer de pasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Que te olvides pa' pedido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Si papasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito De hacer de pasar tus gritos Solo se que viene tu apellido Despacito No hay nada, no hay nada I'm thinkin' pretty and patient But I know you gotta I'm wearing juventil links Yeah, inside them links Yeah, and the woods finer shoes Don't look till I might hurt yourself Don't get the color bad blue Destiny's sake, I gotta get up and gigging Get mad and dependent Don't touch me with a forget Got some dirt on your shoulders Let me brush it up for ya If you feelin' me, put your fight high Focus on me Focus on me But you're trying to ¡Gracias! 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 ¡Gracias!